El próximo 13 de noviembre se llevará a cabo el cuarto festival de danza de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Zipaquirá en homenaje al maestro Ruiz Rocha. Nosotros hemos estado trabajando por aproximadamente seis años en la universidad por la parte cultural, desarrollando grupos formativos y grupos representativos. Y a esto hemos creado varios eventos masivos, uno de ellos es el festival de danzas que este año cursa nuestra cuarta versión y estamos haciendo un homenaje al maestro Ruiz Rocha. Él es el director de la Casa de la Cultura de Acalera, del grupo de danzas. Este año le estamos haciendo el homenaje a este maestro ya que es un maestro con una trayectoria muy larga y adicionalmente es muy joven. Entonces queremos enseñarle a los jóvenes que desde que se ame lo que se hace podemos generar muchas cosas interesantes y buenas. ¿Qué generos dancísticos podemos presenciar en esta ocasión? Bueno, esta vez vamos a tener un grupo de salsa, grupo de danza contemporánea, dos grupos de folclor, tendremos el de la Casa de la Cultura, el grupo invitado. Tendremos las escuelas de formación de niños y de jóvenes de danza moderna y tendremos el grupo de la universidad en el cual soy el director. ¿Cuántos jóvenes pertenecen a este grupo de danzas de la universidad Minuto de Dios? Bueno, contamos en este momento con 14 grupos base, 10 personas en el grupo inicial, de los cuales estamos manejando 3 montajes nuevos. Uno de los montajes los vamos a presentar el día viernes que es un viaje por Cundinamarca. Bueno, entonces invitemos a toda la comunidad universitaria para que participe en estas actividades que viene desarrollando Bienestar. Bueno, queremos invitar a todos los colegios, a la población estudiantil universitaria a que se una a esta cuarta versión del Festival de Danzas Uniminuto, el cual se realizará el día 4 de noviembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde.